Vamos con este tema, que quería, justo la negra se fue al baño, pero quiero hablarlo con vos, Diego, también. Sí, cómo no. ¿Cuántos huevos se pueden comer por semana? Yo el tema del huevo lo tenía ya pendiente hace muchísimo tiempo. Sí, vamos a darte gusto. Y aparte con lo de las dietas que estaban hablando, cómo influye el huevo en la dieta, ¿entendés? El huevo tiene, históricamente, el huevo tiene como muy mala prensa. Yo, huevo, 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 huevo. Huevo igual colesterol. Claro, no te exigas con el huevo, pero en realidad es más sano de lo que estamos pensando, ¿eh? Entre consultas frecuentes sobre el consumo de ciertos alimentos en la dieta diaria, el huevo es uno de los más controvertidos. El huevo se repite siempre. Es como la historia. Siempre vas a repetir un huevo. El huevo, igual hay que saber cocinarlo, el huevo, todas esas cosas, pero también está como muy bien, dijo Diego, relacionado con el colesterol. Por eso nos da miedo. La yema, la crema. No quiero que hagas lo del huevo. No, ahí estoy haciendo lo del huevo. Se está dando un gusto en vida. ¿Se está? ¿Fuiste al baño? ¿Hiciste yo? Porque yo aproveché a hacer lo huevo cuando fuiste al baño. Claro. Ay, me dijiste que voy al baño. No, Humberto. Me fui con Marta Fernández a charlar. Martita estaba ahí. Divina. Bueno, pero... Un beso. Ya se fue, Martita. Beso, Marta. Sí, ya se fue, Oliver. Ay, qué lástima, porque con lo bien que nos llevamos, nosotros compartimos casita yo en Uruguay. Pero el huevo, entonces, aseguró el doctor Daniel López Rossetti en La Nación. Ah, se lo dice Rossetti, eso sí. Ah, qué huevudo que es Rossetti. ¿Qué le gusta? Se pone bien. Después de 11 minutos no sirve el huevo. No hay que hervirlo después. 8 minutos es ideal. 9 minutos. 9 minutos. Bueno, por eso. El tema del huevo es muy importante. Muy pesado, Marta. Más que nada. No sé por qué. No sé por qué. Es una lucha de toda una vida. Para decirnos esto. Pero le voy a terminar con eso. De hecho, el consumo de este alimento, el huevo, y no tenga prioritos para nombrarlo, es muy importante para mejorar la dieta. Ya que hablamos de dieta un día 26 de diciembre, en su gran contenido de proteínas, porque tiene proteínas, contiene un alimento que da saciedad, calcio, ¿no? Ay, qué pesado, qué colombo. Pero ¿qué es eso? El mejor amigo del huevo. ¿Qué programa el huevo y el hombre? Y es muy importante para los planes de pérdida de peso. Y se los digo, después vamos a seguir desarrollando. No, 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 no. El huevo es el homólogo. Algunos puntos que hay que tener en cuenta sobre el huevo. No, 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 no. No, basta. Y la salmonella, ¿por qué hay que cuidarse tanto del huevo? No, de los colores. Voy a hablar también del huevo. Un programa especial dedicado al huevo. El huevo es rico. El huevo es rico. El huevo es como platero, es lindo, peludo, como si fuera todo de algodón, que no lleva huesos. Y si vos ves, si vos te haces un huevo frito con doble yema, cuando lo partís y viste, es como que te está mirando el huevo. ¿Y con pollito nunca te hiciste? ¿Pollito con huevo? ¡Ay, pollito con huevo! No tenía que decir eso. Va a llorar, ¿no? Porque él lloró una vez por el... Porque lloró. Cuando se... O sea, que lloró por el conejito. Sí. Una vez rompió un huevo y un pollito. A mí me pasó que encontré un pollito. Yo vi en el campo. ¿No encontraste nunca un pollito en un huevo? Yo ahora los huevos de mi... Frito. El huevo que pone mi gallina se lo dijo que lo consuma ella. Yo no me hago cargo ni lo consumo yo. Pero la gallina antropófaga. No, sí, pero... La gallina antropófaga. Pero ella lo necesita... Qué novela, es de Kafka. La gallina antropófaga. Pero ella lo necesita. Necesita el calcio, necesita la vitamina, necesita todo. Yo le da leche. Porque... Porque... Es como que yo me coma un óvulo. Están bastante ocupados. Están como para nada haciéndole la leche a la... La leche a la gallina. La leche a la gallina. Está mediendo la gallina. Es como... Es un después. O sea, antes de... La gallina por algo come maíz para hacer huevos. Es como que yo me coma un óvulo. Sí, yo le doy la... No está bueno comer la gallina, se coma su huevo. ¿Estás loco? No está bueno... Es como darle un pollo de comer pollo. No está bueno en la gallina reproductora, en la gallina que está trabajando. Mi gallina es una gallina. No es doméstica donde está. Renga. Renga, imposibilitada de cosas. Que haga lo que quiera. Pero es como... Es como decir, cuando vos tenés a tu padre mal. Me lo puse a Ruperto. Mi padre me da mi flejito. Un ejemplo. Quiere lechón, dale lechón. Pero digo un ejemplo. ¿Qué lechón, lechón, lechón? No, le hacen mal. Dale ensalada. Dale a morir de algo. Dale lechón. Perdón, más allá de que tu padre vas a morir con el lechón. No, quiero hablar del tema. Sí. Porque no entiendo por qué tu gallina, vos decís... Dale lechón. Que no le querés dar... Es una gallina reproductora para vos. ¿Por qué no le das maíz? ¿Qué te cuesta comprarle maíz? Yo le doy el alimento para que ella pueda poner los huevos, para que ella misma se alimente. Un milagro en el medio. Él nos ponió un milagro. O tres milagros. ¿Por qué le das huevos? Tres milagros. ¿Por qué le das huevos? No, yo no le doy los huevos. Ella misma lo caga, que lo caga. Y se lo come. Ella tiene hambre, no te das cuenta, que caga y come, caga y caga. Es igual a vos. Sí, caga y come. Se come en su propio lechón. Te digo la verdad, si yo cago huevos, me lo como. No, 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 no. 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 No, no. Dijiste que no... Pero ¿cómo te lo comerías? Y yo, yo, yo... Pero ¿cómo te lo comerías? Primero, principal, me pongo la mano en las nalgas para que no caiga el huevo. ¿Quién te ha puesto la mano? Sí. Cuando tengo el huevo... Si lo cagás directamente en la teflon... Sí, pero te podés quemar el culo. No podés poner... Vos lo sacás. En el video ponés una cosa de teflon. Sí, lo puedo cagar directamente en un cazo, pero no... En una sartén. ¿Lo cepillás el huevo o te lo pones sin lavar? No, no conviene el lavazo el huevo. El huevo que uno mismo pone no conviene el lavazo. El huevo es... ¿Alguna vez pusiste huevo? Sí. Bueno, me lo quería llevar a la tumba. Ni con el huevo se va a la tumba. Hasta los huevos se levanten a la chica. Porque si digo yo pongo huevo... No, es lo raro. Eso es de ser lo loco. Yo te digo algo. Una vez cuando era chica... Yo vivía en el campo y te conté. ¿Pues sí que es vos? No, pero yo pensé que sí. Me reía mucho cuando era chica. Mucho, mucho como ahora. Pero no te tenía vos. Pero igual me reía de cualquier cosa. Y tanto me reía. Tanto me reía que hizo mi abuelo. El papá de mi papá, ¿eh? Que puse huevo la cara. No, claro. Yo estaba upa riéndome. Y cuando me levanté dijo... ¿Pusiste un huevo de tanto que te reíste? El susto de una nena de cuatro años. Que le dijeron que había puesto un huevo. Claro, es tremendo. Yo creo que me había puesto toda pálida. Porque ya me habían hecho el chiste... Cuando se imaginan a cinco o seis años... ...que era sarnosa. Porque había tocado un perro. Era heavy. El campo. No era humor blanco. El humor de campo. Es duro. Era un poco más intenso que vaya. Es muy duro. No, porque lo del abuelito está bien. Lo de... Ay, te reíste tanto. Puse un huevo. Pero lloré. Me puse a llorar porque me había puesto un huevo. Tú me vas a hacer una gallina. Y después, no contentos con eso, me vinieron con el chiste. No era un chiste. Mi papá me empezó a decir... Porque había una perrita que estaba sarnosa. Entonces, no la toques, no la toques, no la toques, no la toques. Porque te va a contagiar la sarna. Yo me fui a jugar en el medio del campo. Imagínate, 800 hectáreas para jugar. Fui ahí, jugué, palito, lechón, chi, chi, chi. Cuando vuelvo, encuentro al perrito, atado a un árbol, muerto. No. Le levanté a un tiro, obvio. Pero nadie lo levantó, hijos de... Porque el campo es salvaje, chico. Lo enterraba. Es salvaje. Ay, qué horror. Hay que tener un quinceo para el pibe. Vale todo, ¿eh? Es como el kickboxing. Bueno. Bueno, sí, vale todo. Entonces... Pobre animal, si se cura la sarna. Pero yo no sé por qué no se curaba en ese momento. Entonces yo agarré... Ay, lo sacaba una abuela. Lo quise salvar. Una abuela a la abuela, pegale un... Muerto el perro. Lo va a poder masticar ya. Claro, entonces, ¿qué hice yo? Lo fui a agarrar porque me dio pena que estuviera tiradito. Entonces lo agarré, le hice cariños. A la noche yo... No, tendría menos, cuatro años tendría también. Porque me metía el dedo en la boca todavía. Entonces me dijo, no, ¿qué tocaste el perro con sarna? Vas a venir sarnosa. Y entonces, como yo me metía para la noche, toda la noche me dijeron, si te volviste a poner el dedo en la boca... Metodos lindos había descansado. Si te volviste a meter el dedo en la boca... La próxima sos vos. Te vas a contagiar la perra. Mirá, mirá lo que hacemos. Una bala sola ponemos en el canducho. Se viene la nena. Se viene la nena. Se viene la nena. Aprendes o aprendes. Es que aprendes o aprendes en el campo. Entonces, ¿qué me hizo mi mamá? Me dijo, si vos te volviste a meter el dedo en la boca, te vas a agarrar sarna. Entonces dice que a la noche yo... Le daba tanta pena porque yo no me podía dormir y me metía ella el dedo en la boca. Y yo agarraba y se lo sacaba. Sarna, sarna, sarna. Los pétodos de campo son efectivos. O no. Bien caseritos. ¿Qué fue? Y ahora vamos a hablar de la leche. De la leche cuando te ordeñan la vaca y que quieren darte la leche. Claro, ya hablamos del huevo, la leche y no sé si nos llegamos a hacer un flan. Esperá si nos llegamos a hacer un flan. Cuando viene el azúcar te hacemos un flan. Gracias. 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 Gracias.